Hoy conversamos con Pedro Espinosa, fiscal del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Santispíritu, para acercarnos a este lamentable suceso. Fiscal, gracias por estar acá con nosotros. Un placer. Gracias a ustedes. Preguntarle primeramente, ¿cuál fue el modus operandi empleado para cometer estos hechos de corrupción? Vamos a desviar el producto yogur de soya que estaba destinado para la alimentación de la población, hacia la alimentación de cerdos, tanto pertenecientes a ellos como de terceras personas, tanto trabajadores de entidad como personas ajenas a esta entidad laboral. Fiscal, dos directores de unidades empresariales de base de la empresa de productos lácteos Riosasa estuvieron implicados directamente en la malversación. Sería muy oportuno una reflexión suya sobre este aspecto. Sí, realmente este hecho comienza por la actitud negligente, corrupta y contraria a los cargos y funciones que tenían estas dos personas en esta unidad empresarial de base, que a partir del actuar de ellos es que se involucran las demás personas y ellos permiten y autorizan el desvío de este recurso que, como dije anteriormente, estaba destinado para la alimentación de la población. Exactamente. ¿Por qué, si no existía una afectación económica como tal para la empresa de productos lácteos Riosasa, el tribunal condenó a los acusados? La afectación económica, aunque viene aparejada a los delitos, no necesariamente tiene que existir una afectación económica para que el tribunal desdite una sentencia condenatoria contra los acusados. Aquí no existe la afectación teniendo en cuenta que el yogur, el producto que se sacó ilegalmente de esta unidad empresarial de base, se pagó al precio que, según el convenio colectivo de trabajo, tenían ellos establecido para el pago de este tipo de productos, teniendo en cuenta, además, que certificaron de manera incongruente, teniendo en cuenta que se demostró durante el acto del juicio oral que el yogur se encontraba en perfecto estado y ellos certificaron de que no se encontraba, que se encontraba en mal estado y eso les permitió adoptar un precio, el cual sí se entregó por parte de las personas que compraron estos productos y así se demostró en el acto del juicio oral. Por ello, no hay una afectación económica, pero sí realmente existe para el sistema mercantil de nuestra economía una afectación teniendo en cuenta que esto es un producto que estaba destinado para la venta a la población y, como es lógico, no circuló y existió una afectación a la circulación mercantil en el territorio. Exacto. Un producto destinado, como decíamos al principio, para la alimentación de las personas y que terminó siendo empleado para la alimentación de cerdo. Lamentable suceso. Realmente eso no podemos permitirlo. Máximo en las condiciones actuales y el momento difícil que atraviesa nuestro país, teniendo en cuenta que son productos de una alta demanda, que por momento existe déficit también de ese tipo de productos. Hoy, precisamente, vemos que para producir se hacen ingentes esfuerzos por parte del Estado cubano para lograr la adquisición de la materia prima en el exterior y que en ocasiones no llega ni incluso a los niños de nuestro territorio, teniendo en cuenta toda esta situación que afecta a la economía actualmente en nuestro país. Escambray, pulsando la realidad de la sociedad espirituana. Con nosotros hoy, Pedro Espinosa, fiscal del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Santa Espíritus. Siga junto a nosotros.